La innovación tiene como propósito ayudar a las personas que han perdido algunos de sus miembros y que han sufrido amputaciones por la violencia. Hemos desarrollado conocimiento en el término de desarrollo, por ejemplo, de prótesis a la medida, en conjunto con importantes empresas de Bucaramanga y de la región. Sin embargo, queremos que ese conocimiento se lleve a dar soluciones reales, por ejemplo, de las víctimas del conflicto armado. Por ejemplo, las víctimas de las minas quebrapatas, que necesitan estas prótesis, o como es también el Ejército Nacional, que tienen grandes víctimas en este sentido y queremos llevarles el conocimiento que hemos generado, que hemos desarrollado en la universidad, a productos que seguramente mejorarán la calidad de vida de ellos. Una de las ventajas de esta iniciativa es que los diagnósticos para acceder a una prótesis es de manera virtual. Normalmente se utilizan técnicas manuales, es decir, se hace el moldeo, un protesista hace el moldeo de manera manual en los pacientes. Y se detectó, digamos, una incomodidad bastante alta en pacientes femeninas y masculinas, sobre todo en amputaciones transfemorales por encima de la rodilla. Porque la construcción manual se debe hacer con partes muy cercanas a la ingle y a la zona íntima de las personas. Entonces, desarrollamos la integración de tecnologías de manera tal que pudiéramos hacer todo esto de manera virtual, sin tener que tocar al paciente. El reto inmediato de los estudiantes y docentes innovadores es buscar apoyo para consolidar su proyecto.